No me salen las palabras Pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores yo quiero gritarte Este grande amor es Amor es solo amor Es esto que siento Dime por qué cuando pienso Pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo Solo hablo de ti Dime por qué cuando creo Creo solo en ti Grande amor es Dime que estás Que mi amor siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amor es Dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Amor es Pasarán no primavere Te llor ni Freddy Estupidad recordare Mare de te not Y per sea non dormir Al trianfar Al trianfar el amor Amor es Amor es mi guía Amor es mi guía Y por siempre Y por siempre Será Dime por qué cuando pienso 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 solo en ti Dime por qué cuando amo Te amo solo a ti Dime por qué cuando vivo Vivo solo en ti Grande amor es Grande amor es Dime que estás Que mi amor siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amor es Dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor Pienso yo te dis Libro Tú eres mi único grande amor